Este es el posible setlist de Taylor Swift en Ciudad de México. A través de Twitter la cantautora estadounidense compartió con sus fans las fechas para Latinoamérica. Los días 24, 25 y 26 de agosto de 2023 son los shows en Foro Soul. Archivo barra diagonal AFP. Taylor Swift regresó a los escenarios luego de tres años sin presentar shows. Su gira comenzó en marzo del año en curso con The Eras Tour en el cual presenta canciones de todos sus álbumes y el que la cantante describió como un viaje a través de las eras musicales de su carrera. La cantautora estadounidense sorprendió a todos sus fans anunciando vía Twitter que por primera vez incluye en su gira a México como uno de sus destinos. The Eras Tour llegará al Foro Soul con tres conciertos. Contrario a otros artistas que también deciden hacer parada en Guadalajara y Monterrey, Taylor lo hará solo en la Ciudad de México los días 24, 25 y 26 de agosto de 2023. También Lee no es un sueño. Taylor Swift anuncia conciertos en México. En sus más recientes presentaciones la cantante se ha presentado con una gran producción que incluye una pantalla de cerca de 10 metros de ancho por 5 metros de largo, además de un largo pasillo que conecta la tarima con el centro de la parte más cercana a su público, y rodeada por decenas de faros de luz que por momentos iluminan a la cantante con estelas de luz que llegan a grandes alturas. Tan llamativa producción ha causado intriga entre los fanáticos mexicanos quienes están a la expectativa de conocer si traerá su enorme espectáculo a sus shows en la capital del país. El posible setlist de Taylor Swift en el Foro Soul En los conciertos de larga duración que Taylor ha dado en Estados Unidos ha incluido de 30 a 40 canciones. Incluso en su más reciente show realizó una presentación de 45 canciones. Miss Americana, junto a Cruel Summer y The Man, son los temas con los que ha abierto sus tres últimos conciertos, por lo que es probable que en sus siguientes tres shows del 2 al 4 de junio presenten este mismo patrón de inicio y que probablemente se pueda mantener hasta su llegada a México para el mes de agosto. A continuación, el posible playlist. Miss Americana y The Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need To Count Down Blower The Archer Fearless You Belong With Me Love Story Evermore Tis The Damn Season Willow Marjorie Champagne Problems Tolerate Reputation Ready For It Delicate Don't Blame Don't Blame Look What You May Me Do Speak Now Enchanted Red Intro We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble Nothing New Play Video Al Toe Well Seven D1 Betty Play Video The Last Great American Dynasty I Lissi Taffars My Tears Rickshaw Cardigan 1989 Loch Az thriller Maybe.